La roteña ganó al San Roque en su feudo este domingo. El conjunto local dominó la primera mitad y se fue al descanso con una ventaja de dos goles gracias al doblete de Alejandro Valero en los minutos 18 y 27. El atacante roteño, que ya suma ocho tantos en la presente temporada, se consolida como uno de los máximos goleadores del campeonato. En la segunda mitad, el club deportivo San Roque se volcó en busca del empate, pero no pudo materializar sus ocasiones. El equipo de Mariano Marcos se queda en penúltima posición con 18 puntos, aunque la permanencia la tiene a sólo dos puntos gracias a los tropiezos del club deportivo San Bernardo, Rayo Sanluqueño y Trebujena. La Unión Deportiva Roteña, por su parte, rompe una racha negativa de tres encuentros seguidos sin ganar y asciende al undécimo puesto con 21 puntos. El próximo domingo, el club deportivo San Roque recibirá al Arcos Club de Fútbol en el municipal Manolomesa a las cuatro y media de la tarde. El conjunto sanroqueño necesita sumar los tres puntos para salir de la zona de descenso, mientras que el Arcos Club de Fútbol llega a este encuentro tras una importante victoria ante el club deportivo Guadiaro por 2 a 1.